Un total de 84 establecimientos de 18 municipios riojanos participan en el 18 concurso de pinchos de La Rioja, convocado por la iniciativa de promoción enogastronómica del gobierno de La Rioja, La Rioja Capital, en colaboración con Cocinas.com. En concreto, de Arnedos se han presentado dos establecimientos, el restaurante Sopitas con el pincho Valla Panza, a base de panceta de cerdo ibérico, verduritas, vino blanco, coliflor de calahorra, manzana gran smith, aceite de kel y vino tinto rioja y también el restaurante Siete Sentidos, que presentará su pincho Guabao Siete Texturas, elaborado con guabao, rabo de toro desmigado, lascas de parmesano, aguacate, rúcula, ajo negro y chips de boniato. Los pinchos estarán a disposición del público todos los fines de semana de febrero y la final con entrada libre se celebrará el día 2 de marzo en Rioja Forum. El 18º concurso de pinchos de La Rioja, que se incluye en las actividades que se celebran en la Rioja Gastronómica, dentro del programa El Rioja y los cinco sentidos, otorgará tres premios, delantal de oro, delantal de plata y delantal de bronce, dotados con 1.600, 900 y 600 euros respectivamente, frente a los 1.500, 800 y 500 euros de la edición anterior. Además se entregarán tres menciones, pincho tradicional, pincho capital elaborado con alimentos de La Rioja y pincho popular elegido por el público. Las tres menciones estarán dotadas con 400 euros frente a los 300 de la edición anterior.